Carlos Andrés Ortiz, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Compañero, muy bien, ahí esperando a Poncico y la marcha del deporte. Está bien, está bien. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a regular hoy? Hay muchos temas como para conversar, ¿no? Uno de ellos... Agarremos uno. Uno de ellos que podemos comentar brevemente es el tema del paralelismo entre la revolución fusiladora y el accionar totalmente también apatriada de los libertarios, ¿no? Y el hilo conductor es que allá por 1955 los bestias realmente, porque realmente hay que ser muy bestias para eso, que conducían a la revolución fusiladora llenos de odio y funcionales totalmente a la oligarquía más ultraconservadora y más retrógrada, querían destrozar todos los avances tecnológicos e industriales que había concretado el gobierno de Juan Domingo Perón en el periodo 46 al 55. Y una de las cuestiones muy positivas era que Argentina había comenzado a producir automotores. una industria que tiene gran efecto multiplicador, que es muy importante y que de alguna forma, digamos, requiere de otras industrias para... Completar su... Exacto, lo que son proveedores de las autopartes y todo eso. O sea, un enorme efecto multiplicador y también, por supuesto, un gran efecto positivo, por supuesto que requiere, sobre todo en esa época, requería mucha mano de obra. Ahora está muy robotizado, pero igual requiere mano de obra. Bueno, y digamos, yendo todavía un paso más allá, se estaba por empezar a producir camiones, que era una necesidad imperiosa que tenía Argentina. Recordemos que no se habían comprado camiones en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Ya antes los camiones que teníamos eran camiones viejos. Yo recuerdo haber viajado a Buenos Aires allá por los años sesenta y pico y haber visto funcionando muchos colectivos, muchos ómnibus, los que de ahí viene el nombre de micro, los pequeños colectivos urbanos, que en su mayoría eran de industria norteamericana y de la década del treinta y algunos de comienzos de la década del cuarenta, o poco más. Era una necesidad imperiosa, algo se había solucionado, Perón había hecho importar, digamos, material en muy buen estado, incluso sin uso, que quedaron como rezago de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron muchos camiones, semipesados, livianos, etcétera, pero hacía falta más. Y ya se había dado el hecho muy positivo que la primera inversión fuera de Alemania que había concretado Mercedes-Benz era en Argentina, donde se estaban produciendo los Mercedes-Benz 170, unos autitos chicos, diésel, con la carrocería del formato anterior a la Segunda Guerra Mundial, un autito muy fuerte, y que en un momento dado fueron, digamos, casi excluyentemente los que se usaban en la capital y en otras ciudades como taxi. Y venía la segunda gran inversión, que era empezar a producir camiones y chasis para colectivos. Nunca se había hecho en nuestro país y era una necesidad imperiosa. Ya se había acordado y las maquinarias respectivas estaban en camino, ¿no es cierto?, desde Alemania hacia acá, para montar la respectiva fábrica, cuando se dio el golpe de la fusiladora, y no tardaron en, digamos, en intentar descalificar a Mercedes-Benz como esa fábrica peronista, y cosas por el estilo, de raciones de milicos brutos y de oligarcas también brutos y sin sentido de patria. El asunto fue que en viaje las maquinarias, en vez de venir acá, se desviaron y pararon en Brasil, donde se comenzaron a hacer esos camiones y esos chasis para ómnibus, que después Argentina importó, en pequeñas cantidades. Una aberración. Y ahora se está dando el tema que las políticas claramente anti-industriales, anti... A ver, el audio... ¿Se te cortó, Carlos? Bueno, estamos hablando con Carlos Andrés Ortiz, magíster, un hombre muy interesado en todos los temas industriales y de desarrollo tecnológico y energético. ¿Volviste? A ver... Carlos, se te cortó el audio. Bueno, disculpamos, pedimos disculpas a la audiencia, tenemos un problemita de conexión. No, hay muchos temas como los de estos dos libros que estamos sorteando hoy que, para que no haya tanto chanta hablando, la verdad que hablar con la gente que sabe es una maravilla porque uno pregunta y aprende. ¿No, Carlos? ¿Estás ahí? Hola. Sí. Hola, sí. Se había cortado. Sí, se nos cortó la comunicación. Bueno, como decía, la fábrica original de camiones y chasis para colectivos de Mercedes, que estaba destinada a Argentina, por la brutalidad de la revolución fusiladora fue hacia Brasil y ahora es evidente que el psicópata que tenemos como presidente, porque ya más de uno está diciendo que es psicópata, y su propio accionar, el vocabulario SOE que usa y una serie de otras cuestiones, creo que no dejan lugar a ninguna duda. Ese hombre está decidido a llevarnos a los empujones, a aquel país, digamos, de estructura feudal, que éramos desde 1862 hasta 1916, casi un poco más de 50 años, en los cuales se fortaleció el sector oligárquico y el pueblo era totalmente marginado. Es peor el sitio, sí. Sí. Y bueno, quiere destruir todas las industrias y trascendió que Mercedes-Benz en Argentina vende todas sus instalaciones fabriles, o sea, es el paralelismo con la revolución fusiladora. Antiindustriales y en este caso atacando, entre otras, a la misma empresa. La cual, por cierto, es sumamente prestigiosa, eso no lo digo yo, es totalmente conocido. Bueno, es preocupante y es preocupante que mucha gente no se dé cuenta, ¿no? Lamentable. Bueno, será por eso que te quiero tanto, diría Ortiz, porque es muy valioso poder decirle a la gente, a los compañeros, todos estos detalles de lo que sucede, porque a veces es muy difícil saberlo sin tener la noción de lo que está pasando, ¿no? Cosa que la gente habitualmente no tiene, porque la desinformación es parte del sistema de información del poder, ¿no? Sí, es cierto. Es un poco así, es información bastante específica y convengamos también que mucha gente no tiene mucho asunto por la buena lectura. Y además hay que, digamos, preocuparse por retener datos claves como este, ¿no? Pero bueno. No, por eso es tan importante la gente que conoce y profundiza, sigue estos temas y después lo puede volcar en una cosa popular, como en la radio, para entender, digamos, ¿no? Sí, yo coincido totalmente y eso forma parte de la batalla cultural que hay que dar y que por tozudez y por el accionar de muchas progresías muy mal enfocadas, la batalla cultural se perdió en los 12 años de 2003 a 2015. Inclusive se sintió vergüenza o lo que sea por un programa que con errores y todo te ponía muchos temas a la consideración, como era 678, ¿no? Pero fue un intento valioso igual. No, por eso, fue un intento muy valioso y de repente muchos que se dicen nacionales y populares pasaron a tener vergüenza del 678. Yo creo que la cosa no debió ir nunca por ahí, ¿no? Y bueno, datos como este, también tenemos, digamos, un montón de otros datos sumamente preocupantes de cómo se está destruyendo intencionalmente todo el tejido social y toda la estructura económica argentina y es vergonzoso. O sea, no sorprende, pero es vergonzoso que la mayoría de los entes supuestamente empresarios estén ocultando la realidad, está cuidándose mucho de no molestar al régimen libertario neoliberal que nos está conduciendo y destrozando y entonces no dicen las causas reales de la caída industrial y ahí tenemos la UIA, Unión Industrial Argentina que yo hace varios artículos atrás ya dije que más bien debería llamarse la Unión Industricida Argentina porque no se preocupa por proteger al sector industrial sino, digamos, ellos quieren salarios muy bajos, liquidar todos los derechos, digamos, sociales de los trabajadores y el tema de la industria o no nos le preocupa porque además es conocido que en la UIA y en otros entes similares están los empresarios llamados Círculo Rojo y es bien conocido que fueron los del Círculo Rojo los que fueron beneficiados por Domingo Felipe Cavallo para, digamos, estatizar sus deudas externas o sea, las deudas externas privadas fueron pasadas al Estado y las terminamos pagando todos los argentinos y estos señores quedaron sin tener que afrontar las deudas que ellos asumieron entre otros la empresa del Grupo Macri entre varios marcos del Círculo Rojo hay que recordar Memoria Argentinos y tener un claro sentido de lo nacional Sí, fue juicio de Alejandro Olmos al proceso de reconstrucción nacional que ganó, que ganó, pero que después hicieron los boludos y dejaron que prescribiera para no poner en cana a ninguno de los delincuentes Sí, lo que se hace siempre, ¿no? Incluyendo que el Grupo Clarín se quedara con papel prensa consiguiendo la compra de las acciones de los hijos de Greiber y de su esposa Lidia Papaleo torturándola, poniéndole picana en sus genitales y negociando tanto Bartolomé Mitre como el CEO de Clarín en la sala de tortura con Lidia Papaleo Adelante Adelante Se han quedado con papel prensa, por ejemplo con esa Mañeto y Bartolito Mitre con esa tremenda violación humana de negociar en la sala de tortura a una mujer indefensa Monstruoso, sin ninguna duda una monstruosidad por donde se la quiera mirar y bueno, yo también quiero recordar que la creación de Edenor, Edesur y Edelap se concretó después que fuera secuestrado y desaparecido le hace asesinado el dirigente de Luz y Fuerza Smith que se oponía fuertemente a ello Oscar Smith se oponía a ello en pleno proceso y tengo entendido que después de haber conversado el tema en no muy buenos términos con el general Videla a la salida a las pocas cuadras fue secuestrado y nunca más supo de él entonces con las manos manchadas en sangre Martínez de Hoz con el aval pleno de Jorge Rafael Videla pudieron dedicarse a de Guasar y crear esas empresas que sabemos que sus accionistas son muchos del círculo rojo o similares el Toto Caputo es uno de ellos y que se preocupan por retirar las utilidades de los socios pero no se han preocupado en hacer las necesarias inversiones ni siquiera las necesarias para mantenimiento no hablemos de crecimiento del sistema que sobre todo desde el sur sabemos que no ha hecho prácticamente casi nada ¿no? es muy muy preocupante y también digamos son la las mismas metodologías de alguna forma que quieren aplicar ahora para no solo concesionar sino vender cuatro de las grandes fibroeléctricas hechas con fondos del Estado o sea fondos nuestros y seguramente las quieren vender a un valor ruin siendo que lo lógico es mantenerlas bajo poder del Estado puesto que es la energía eléctrica más barata de la cual disponemos los argentinos la hidroeléctrica sobre todo cuando las obras están totalmente pagadas ¿no? y también otro tema que el común de la gente no sabe inclusive tuve alguna vez alguna discusión un poco fuerte con una señora progre que ella estaba encantada de ver cómo se está invirtiendo en energías renovables que llaman energías limpias y yo le hice saber que eso no era cierto que no son limpias que no son energías baratas porque son muy caras y que solo son viables en base a una sumatoria de tremendas de tremendas prebendas de ventajas abusivas que tienen entre otras cuestiones prioridad para el despacho o sea para la venta aunque haya disponibles otras energías más económicas Carlos muy interesante el tema lo vamos a volver a molestar para ampliar este detalle porque tiene mucha prensa prestigiosa pero sabemos que está muy lejos de lo que se hace naturalmente con los sistemas más tradicionales con todo gusto pero no es ninguna molestia es una satisfacción poder hacer un pequeño aporte para la causa nacional al contrario no es pequeño muchísimas gracias que sigan bien muchas gracias por la comunicación al contrario gracias a usted Carlos Ortiz Magister experto en temas como este de la energía que son fundamentales para todos nosotros gracias 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 Gracias.